Mamacita yo te vi, me gustaste tanto Pasaste por el lado y me vieron mirando Sentimos una conexión de inmediato La subista solo me queda y un rato, bebé Es que tu cintura candela Te pega así, yo siento que tu piel me quema a morir Te controla mi sistema Tienes algo que no lo tiene cualquiera, mi nena Y es que la noche fue oportuna Mal que siento, no hay vacuna Y es que yo no te puedo olvidar Y tu belleza que no me ayuda Tu abusas, me usas, lo sabes, me gusta Y por más que me ator No se me quita, esto no se me quita El sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Y eso no hay que retener, fue sin avisos Y ahora me tiene la mente en la luna, en los pies en el piso Y ahora me tiene la mente en la luna, en los pies en el piso Con el suor no me ha supercado Y tengo un poco más de cara Y ahora me tiene la mente en la luna, en los pies en el piso